Son las 10 de la mañana con 18 minutos y ya estamos con Rosario Castellanos aquí en Estudio. Rosario, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Y estamos también con Juske Fabini que encontró los auriculares. Así es, muy buenos días para todos, muy buen viernes, muy buen fin de semana. ¿Cómo están? Muy bien, bueno, arrancamos. Es tiempo de arrancar ya mismo con la mesa del tiempo libre. Toparon en arbolito los muní con los arabias. De un lado divisas rojas, del otro divisas blancas. Ya las guerrillas pelenas se emedió a una larga y como ninguno afrueja, estandele bala y bala. En esto, muy bien montado sobre un moro de la marca, con unos 30 lanceros, Llegó Chiquito Sarabia, de camisa abierta, en pelo. El pingo se le abalanza, mientras el escapolario late, que es una campana... Estamos escuchando a Rufino Mario García recitando un poema de Yamandú Rodríguez. Dedicado a Chiquito Sarabia. Exactamente. Y esta que no es una columna partidaria, lo que está pretendiendo contarles es que el próximo domingo se cumplen los 120 años de la muerte de Chiquito Sarabia, que en realidad su nombre era Antonio Floricio, aquel hermano de Aparicio, apenas mayor que él, que lo acompañó en las dos... No, perdón, solo en la primera revolución. Y que murió hace 120 años entonces, en lo que se recuerda como la carga de arbolito. El 19 de marzo de 1897 se enfrentaron, por un lado, la columna del ejército de Aparicio, que comandaba su hermano Chiquito, que era un grupo de caballería, los lanceros. Y por otro, dos columnas de infantería gubernista al mando Justino Muñiz. Pero resulta que además de enfrentamiento entre las visas blanca y colorada y ejército revolucionario y gubernista, lo que aquí había detrás era una batalla personal entre los Muñiz y los Sarabia, que tenía como antecedente un desgraciado episodio en el cual una columna de Chiquito Sarabia había llegado hasta una pulpería de propiedad de los Muñiz. Él no estaba allí, pero sí estaba en su familia. Y hubo un enfrentamiento por un malentendido, en definitiva, o así por lo menos me lo explicaban en mi casa, y que terminó con el incendio de la pulpería y la muerte de uno de los hijos, segundo creo que se llamaba, de Muñiz, mientras que los demás pudieron escapar por un túnel. De manera que ese fue el odio que se la juró Muñiz a los Sarabia. Y que aquí estuvo de alguna forma también presente. Pero en realidad las fuerzas enfrentadas tenían un número muy desigual, era muy superior al ejército gubernista. Y después de horas de tiroteo se entabla una conversación para pactar una tregua. Dicen que a Parísio le ordenó a Chiquito que aceptara los términos de esa tregua, pero éste optó por una carga sorpresa, la carga de arbolito, contra el enemigo con no más de 30 de sus hombres lanceros de a caballo. Y obviamente se encontró con una bala enemiga, así que allí murió Chiquito Sarabia, que entonces contaba con 43 años de edad. Dicen que a Parísio le afectó muchísimo la muerte de este hermano suyo. Hoy en la localidad de Arbolito, que está ubicada a la altura del kilómetro 364 de la ruta 8, viven menos de 200 personas. Pero allí un cartel, un monumento y un osario indican, un osario común indican el lugar de la batalla. Y para los blancos la figura de Chiquito es sinónimo de arrojo y de coraje. En oportunidad entonces de celebrarse esto, que es un aniversario redondo, 120 años, las autoridades del Partido Nacional de Cerro Largo han organizado un evento muy especial. Un evento que comienza el sábado, el día anterior, a las 10 de la mañana, porque desde Melo sale una caballería. Y acá es donde está la recomendación para este fin de semana, para aquellos que obviamente tengan un sentimiento nacionalista, por un lado. Y que estén en Cerro Largo en los alrededores, ¿no? Y también para los que quieran hacer una reconstrucción histórica, en fin, una recordación de esa batalla, ¿no? Sí, incluso aunque no tengas, digamos, como una afinidad partidaria, no deja de ser un hecho histórico para ir, por ejemplo, con niños que estén estudiando, yo qué sé, 8, 9, 10 años. Claro, esto en definitiva hoy por hoy ya es historia, ¿verdad? Además tiene mucho de pintoresco, porque van a ir desfiles a caballo, en fin, una cantidad de cosas. Claro, de Melo a las 10 de la mañana del sábado sale esa caballería, que van además a acampar en Arachaña, a orillas del Arroyo Tacuarí, y se supone que en la noche habrá fogones, guitarreadas, aparecerá esta canción que acabamos de escuchar, este poema de Llamandú Rodríguez. De los más pintoresco. Pero hasta las 2 de la mañana, con horario así estipulado, a las 2 de la mañana tiene que terminar. ¿Por qué? Porque a las 6 de la mañana del día domingo arrancan nuevamente los preparativos para seguir viaje árbolito. Me parece que va a haber más de uno que va a seguir. Que no va a dormir, exactamente. Que se quedará guitarreando por ahí. Pero en definitiva, 2 kilómetros antes la caballería tiene que parar, porque se ha establecido allí un punto de encuentro. Entre unas marotonistas, ¿no vas a ir? Que salen de Melo en la mañana del domingo, más autos y ómnibus que van a llevar gente, porque pretenden entrar en caravana. En caravana entonces, movilizándose los caballos por un lado y también autos y ómnibus, hasta el lugar de Arbolito. Se supone que a media mañana va a haber un acto protocolar en el que participarán también los miembros del directorio del Partido Nacional, que irán desde Montevideo. Y luego, sobre el mediodía, y aquí viene la parte posiblemente más interesante, se hará una especie de reconstrucción de la carga de Arbolito, enfrentando por un lado soldados de a pie con lanceros de a caballo, aunque no represente exactamente el número, pero en definitiva ese enfrentamiento y que ocurrirá, se calcula, sobre el mediodía, sobre las 12 del mediodía. Y la muerte de Chiquito, obviamente. Uno de ellos, en un caballo moro, tendrá que representar al propio Chiquito Sarabí. Así que, como decía, en realidad, obviamente, para aquellos que tengan una afinidad con el Partido Nacional, es casi una cita ineludible, pero en realidad también me parece que es una linda actividad para ir a ver, por ejemplo, esa reconstrucción de la que tú hablabas el domingo al mediodía, ¿no? Todo el pasaje de las caballerías gauchas, las distintas aparcerías y todo eso, siempre tiene muchísimo atractivo. Y en este caso, además, se suman los ponchos blancos, las lanzas, todo eso, que seguramente van a ser parte del espectáculo, ¿no? Si les parece, enseguida empezamos a repasar algunas otras recomendaciones, ya, por ejemplo, hablando de música, hablando de cine, hablando de libros, hablando incluso de carreras. Ahora son las 10 de la mañana con 28 minutos y seguimos. Seguimos en la Mesa del Tiempo Libre, seguimos con Rosario Castellanos, seguimos con Jujifabini, y nos vamos a escuchar un poco de música. Nos vamos ambientando en Europa, por ejemplo. Este tema que estamos escuchando, por supuesto tiene su título en alemán, yo lo voy a traducir, llama Un fuerte castillo es nuestro dios, que va a ser el tema que va a interpretar Cristina García Banegas en un órgano que ella conoce bien, porque es parte del que utiliza cuando los festivales de órgano. Pero en este caso es un concierto, un recital que va a dar con motivo de los 500 años de la reforma de Lutero. ¿Por qué este tema, que está compuesto por el mismo Lutero, es una especie de himno de la reforma luterana? De manera que entonces, que si bien la fecha concreta es en octubre, ya comenzaron los festejos. Sí, de hecho, en Alemania se viene recordando mucho todo esto, y aquí la embajada alemana también está haciendo diversas actividades en torno precisamente a estos 500 años de la reforma de Lutero. Bueno, y una de ellas es este recital que va a ofrecer Cristina García Banegas en la Iglesia Evangélica Alemana, que es el sábado a las 6 de la tarde, así que creo que, conociendo las calidades de Cristina en esto del órgano, seguramente va a ser un muy recomendable espectáculo. Esto es, tú decías entonces, el sábado a las 6 de la tarde, en la Iglesia Evangélica Alemana. Y de Alemania, ¿qué te parece si nos vamos a Francia? El esperado y el verdad nos solan. Y nos da un tiempo a nuestro enfrío. Bueno, esto que estamos escuchando es... Qué lindo se escucha el francés bien hablado. Lo mismo que el inglés bien hablado, ¿no? Yo parlo un petit peu de francés. No, yo no. Lo entiendo, pero no hablo inglés. Un petit peu. Es como una lengua elegante, ¿no? Es la lengua del amor para algunos. Es una lengua, por ejemplo, para escuchar la cantada. Ay, divina. Bueno, justamente, todos los que disfruten... Mirá, fue involuntario, pero en realidad fue un arranque perfecto. Porque para todos los que disfruten de escuchar del sonido francoparlante, del francés, que no es el mismo del francés de París que el de Canadá. No. Bueno, ni que hablar de otros lados. Durante todo el mes se van a poder disfrutar diferentes... Hay una gran y cargada y variada agenda cultural que tiene que ver justamente con propuestas en francés o que tienen que ver con la cultura francesa. Mes de la francofonía. Desde los diferentes lugares, claro. Es el mes de la francofonía y, bueno, se celebra con un calendario enorme de propuestas bien variadas. Lo que estábamos escuchando es lo que va a ocurrir mañana, sábado, que es una proyección en el Teatro Solís de la Misanthrope, la conocidísima obra que ha sido interpretada aquí también por la Comedia Nacional, El Misántropo de Moliere, esa obra que escribió a poco de morirse sobre su disgusto de alguna forma o su desagrado para con el género humano. Si nos están siguiendo en video, están viendo en este momento, bueno, precisamente parte de eso que van a ver precisamente en el Teatro Solís. Es una obra teatral clásica, si no la han visto. Es probable que la hayan visto en español, es por ahí bastante difícil que la hayan visto de esta versión que es de un director francés, justamente, Clemente de Vieux-Legers, organizada por la Embajada de Francia. Se va a proyectar, repito, en el Teatro Solís mañana a las 15 horas y las entradas están en venta en la boletería del teatro. Bueno, hay un sinfín de actividades que estuvieron repasando a propósito de la visita del embajador esta semana, aquí en Perspectiva, pero si no pueden entrar en internet en el mes de la francofonía. Sí, precisamente entre esas actividades hay otra que también quería recomendar hoy, Rosario. Ustedes dijeron que era un idioma lindísimo para escuchar cantado. Bueno, es canción, canciones en francés lo que les propongo, es festival de la canción francófona que está a cargo de Rosana Tadei, que tiene una doble nacionalidad, de Matt de Harp, que es francesa, a quien estamos escuchando, y de un grupo argentino, Pablo Fagundes, y creo que se llama las finas hierbas. Todos van a, obviamente, a festejar esto de la música francesa en la Sala Citar Rosa el miércoles de la semana que viene a las 20 y 30 horas. Y hay más obras de teatro, y hay más propuestas musicales, por ejemplo, una banda interesante. Y si están con hambre. Bueno, ni que hablar de lo que tiene que ver con la gastronomía, que la francesa, bueno, es el elixir, ¿no? Es la favorita de mucha gente. Pero bueno, los invitamos a que justamente ingresen en la página, mes de la francofonía, ahí van a poder encontrar el calendario. Y de todas maneras, el viernes que viene vamos a repasar más propuestas en lo que tendrá que ver con el fin de semana y las semanas siguientes para tenerlas bien fresquistas, porque si le decimos ahora, de repente se les pasa un poco con la semana, ¿verdad? Sí, claro, hay una cantidad de actividades, tú decías. El lunes, aquí estuvimos en perspectiva, recibimos al embajador de Francia precisamente hablando, entre otras cosas, hablamos mucho, por supuesto, del mes de la francofonía y, entre otras cosas, de estas otras actividades que tienen que ver con la gastronomía. Porque además traen un cocinero francés que es un adelantado de la cocina. Que es un químico, es un químico científico que tiene mucho que ver con la cocina molecular, pero que él suma algo más, que es la cocina nota a nota que es el futuro. Porque es cocina sin ingredientes tradicionales, sino a través de polvos compuestos que emulan los sabores, los olores, las texturas, es maravilloso. Bueno, todo eso ya lo comentaron, así que no lo vamos a repetir, pero bueno. Y está, como decía Jusqui, en la página de la Embajada de Francia, por ejemplo, lo van a encontrar, van a encontrar todo el programa allí. Son una cantidad de actividades solamente durante todo el mes en diversas áreas. Porque hay desde conversaciones tertulias en lo que tiene que ver con lo político, lo que tiene que ver, bueno, de danza, de charlas culturales, artísticas. Y bueno, y todo esto, además, comentar y destacar, que no sé si lo hicieron el otro día, que Emiliano es chevalier, que significa que tiene la condecoración entregada por el gobierno francés a las artes y las letras. Emiliano Cotelo, bueno, tiene esa condecoración que me parece súper importante destacarlo, ¿eh? Ya lo hicimos en su momento. No cualquiera lo tiene. Y allí estuvimos. No sé si hay muchos chevalier aquí en Uruguay. Así que, bueno, ingresen en la página de la Embajada de Francia. Allí van a encontrar entonces todas las actividades que están previstas para estos días en el mes de la francofonía. Para escuchar y practicar un poquito su francés. Seguimos, seguimos repasando actividades para hacer, actividades para ver, actividades para recorrer, incluso también algunos libros para leer. Juhi, ¿por qué estamos escuchando a Keith Richards? Bueno, justamente, ¿cuántos fanáticos y seguidores que me estarán agradeciendo por escuchar esta maravillosa canción de Keith Richards? Y que en este momento se habrán enojado con nosotros porque lo estamos hablando arriba de él. Verdad, de verdad, déjenos escuchar. Bueno... Que no era el tema, además. A ver, lo que les voy a proponer ahora es... Tendría que hacer como una especie de sección nueva, ¿no? En lo que tiene que ver con libros o propuestas para niños. Que disfrutamos los grandes, pero en definitiva están pensadas para niños. Y este es el caso de este libro que traje, que se llama Gus y yo, de Keith Richards. Y la idea es, bueno, todos imaginamos a esta leyenda del rock, el padre del rock, el rockero por excelencia. Mucho más que otros. Al menos son muchas discusiones que tenemos entre amigos, músicos, que Keith Richards es el rey. Decirlo claramente. Lo imaginamos como un reventado. Como un reventado, como un roto. Con esa leyenda espantosa de que se fumó las cenizas de su padre. Bueno, unas cosas... A ver, de duro, duro, bueno, ¿viste? Entre otras, ¿no? A ver. Esa es una de las leyendas. La leyenda oscura que ilumina a este ícono y a esta leyenda del rock. Y a este gran músico, por supuesto, líder también, porque es junto con Mick Jagger de las bandas más importantes del siglo XX. Pero la idea de este libro, justamente, es sacarle todo ese aura de roto y rockero. Porque Keith Richards fue en su momento un niño. Que fue un niño... Aunque no lo crean. Aunque no lo crean y no parezca. O parezca, o siga haciéndolo, ¿no? Aunque no puedan imaginárselo. O tenga 70 años o más y siga pareciendo un adolescente. Él fue un niño de verdad, con 7, 8, 10 años. Y tenía un gran vínculo con su abuelo. Y sobre eso trata este libro. Es sobre la primera guitarra que tuvo Keith Richards y sobre el vínculo que tuvo con su abuelo. Ahí cuenta la historia de las cosas que hacía con su abuelo. La idea, de alguna forma, es como reivindicar la figura de los abuelos y la importancia que tienen ahora él también como abuelo. Y otra de las particularidades que tiene este libro es que está ilustrado como con un lindo acuarelado y con un tono como un poco onírico por la hija de Keith Richards, por Teodora Richards. Que no es una niña, aclaremos, porque lo están viendo, quienes están viendo, es una preciosa mujer, ¿no? Entonces, dígame si... Que ya es madre de los nietos. Sí, de los nietos, de varios nietos. Entonces, en este libro, bueno, cuenta esa historia de su primer guitarra, que después dice, bueno, que es muy autobiográfica, más allá de porque es una historia real, porque luego confiesa, de alguna forma, desde su lugar más tierno y menos rockero, que cada vez que se sube a un escenario, que cada vez que toma una guitarra, que cada vez que compone una canción, se acuerda de su abuelo Gus y le dice, gracias, Gus, porque de alguna forma me cambiaste la vida. Entonces, bueno, cuenta esa historia y ese vínculo y cómo se enamoró de la guitarra y de otros instrumentos cuando su abuelo Gus lo llevó en Londres a un lugar donde arreglaban instrumentos y contaba que colgaban las trompetas y pasaban en una cinta las guitarras y había unos señores con unas túnicas arreglando con unos martillitos los pianos. Bueno, es muy lindo. Es un lindo libro para los niños que les gusta la música. Me parece un libro inspirador. Me parece que tiene de interesante esto de que se muestra el lado tierno u otro lado o el niño que fue Kate Richards con las ilustraciones de la hija y además, y bueno, más allá de alguna que otra confesión que jamás te las imaginarías o que sí, porque están en definitiva en la biografía conocida de Kate Richards, pero aquí tomada desde otro lugar. Y bueno, y al final del libro hay como una suerte de diario familiar con un par de fotos de Kate Richards en un escenario y con su abuelo de chico y con sus nietos y de jóvenes con Mick Jagger que de ellas hay millones. Pero bueno, me parece lindo y interesante. Va a ser interesante conocer cuál es la opinión de los fanáticos de Kate Richards o de los Rolling Stones a propósito de esta faceta de... Yo ya sé a quién regalárselo. Esta faceta de Kate Richards, escritor de libros para mí. Y tiene otra beta interesante. Primero que viene con un CD que te narra. Entonces vos escuchás la voz de Kate Richards contando el cuento. Pero además de eso te habla y se centra en una canción. La Malagueña, de un cubano, un compositor pianista cubano que se llama Ernesto Lecouna. Que el abuelo le dijo si tú aprendes a tocar la Malagueña vas a poder tocar bien la guitarra. Y te aparece también la Malagueña. Entonces bueno, es como una recomendación que queda acá en la intimidad pero me parece que se hace universal. Porque cuando se la cuenta a mi marido que toca la guitarra le voy a preguntar ¿Vos sabés tocar la Malagueña? Bueno, entonces no sos un buen guitarrista. Está muy bien. Bueno, de Kate Richards. Entonces en su faceta escritor. Con Gus y yo. Con ilustraciones de su hija Teodora Richards. Yo este lo encontré en Escaramuza Libros pero lo podés encontrar, me parece, en cualquier librería que tenga propuestas interesantes, con onda, diferentes. Rosario, pasemos a una exposición, pasemos a las artes plásticas. Exactamente, porque voy a recomendar una muestra que se inauguró ayer y que una vez más nos da un muy buen pretexto para llegar hasta el Museo Nacional de Artes Visuales que es una maravilla aparte de la muestra en sí, otras que también están ocurriendo simultáneamente. En este caso se trata de Abaeva que así le llamó Verónica Artagaveitia a esta muestra de objetos que además distribuyó muy bien en el jardín, en ese precioso jardín de los artistas al frente del propio museo sobre la avenida Julio Rey Reisig. Quienes nos estén siguiendo por video a través de Inperspectiva.net están viendo precisamente algunas de las fotos que tú sacaste ayer. Exactamente, me falta una porque la descubrí cuando salía. En realidad en el exterior hay tres pero hay una que búsquenla porque está exactamente en el ángulo del edificio colgada en la primera saliente del edificio y que bueno, es la cuarta en el exterior. Luego en el interior tiene otra también colgada del techo y algunos elementos más chicos. La curadora en este caso fue Jacqueline Lacasa o sea que son dos mujeres que de alguna forma están celebrando la condición de mujer en este mes de marzo que se le ha dedicado a ellas. El Museo Nacional de Artes Visuales ustedes saben que está en el Parque Rodó y que abre de martes a domingo de 14 a 19 horas. Se los recomiendo una muy buena muestra de una mujer que de pronto ustedes conocían a partir como yo de objetos pequeños casi de billú anillos colgantes y que repite un tema que es el de la espiral y también en este caso aún en formatos grandes vuelve al tema del caracol de la espiral. Estamos hablando de una exposición que tiene algunos elementos digamos obviamente dentro del museo pero también en el exterior. Y en el exterior tienen los cuatro más grandes y están incorporados como escultura. Es decir, por eso te digo que la sorpresa para mí fue encontrar más allá de que le conocí algunas piezas un poco más chicas que estas encontrar la condición de la escultora siempre en metal que yo conocía como la diseñadora de objetos pequeños. Y ir al Museo de Nacional de Artes Visuales siempre vale la pena. No, no. Sobre todo aprovechando el tiempo lindo que no sé cuánto queda. Hay otras exposiciones al interior que podés hacerlo con cualquier tiempo que son realmente y más la muestra que hacen de la colección muy bien elegida por cierto. Yo creo que el museo está realmente en su mejor momento. Pasemos al cine pero al cine en casa. ¿Qué estamos escuchando, Juki? Bueno, estamos escuchando una película que encontré en Netflix y que es del 2016 o sea que es nuevita. Bien. Así que es una novedad una película maravillosa que a todos los amantes de la literatura y sobre todo a los amantes de las historias detrás, de los mitos, de las historias de los personajes detrás de los, o sea, de las vidas reales detrás de los escritores. Les va a encantar. Se llama en inglés Genius en español El editor de libros o Pasión por las letras que fue como la encontré yo en Netflix pero después vi que también la habían llamado de otra forma. Bueno, es una película de coproducción británica estadounidense dirigida por Michael Grandach escrita por John Logan y basada en el libro del premio nacional del libro Max Perkins 1978 Max Perkins editor editor of Genius. A ver, la película cuenta la historia del vínculo entre Max Perkins que era famosísimo editor de la primera época de los 20 los 30 americano que descubrió grandes talentos de ahí que se convirtió en un mito de los editores el gran editor que descubrió justamente el talento de Tom Wolfe cuando nadie quería publicar sus novelas sus largas novelas fue quien descubrió también a Fitzgerald y fue quien descubrió también a Hemingway nada más y nada menos tiene un buen currículum tiene un buen tridente buen olfato en su haber bueno, entonces esta película se centra concretamente en la historia una historia de amistad y hasta podría decirse una historia de amor de amor de amor de amigos ¿no? este de justamente entre Max Perkins el editor y Tom Wolfe y bueno y ahí se muestra o sea a ver Colin Firth es quien da vida quien encarna a Max Perkins al editor Jude Law es quien encarga quien encara quien representa de una forma brillante a Tom Wolfe y Nicole Kidman representa o interpreta a la mujer celosísima del editor a la mujer de Jude Law es decir dos actores ingleses y una australiana así es se sentían muy bien el inglés tres grandes actores la historia que narra es maravillosa como la narra se ve esa locura y esa esa verborragia que tenía Tom Wolfe que justamente Max Perkins tuvo que trabajar toda la vida en controlarla hay una escena maravillosa en que le dice tengo otro libro tengo otro libro y le dice a ver y empiezan a entrar personas con cajas con cajas con cajas con cajas con hojas y hojas y hojas y hojas y libros y para editar y le dice no pero es que te pasas 60 u 80 hojas describiendo los ojos de Eugene me dice no pero es que yo no le puedo sacar nada entonces muestra la película como van caminando por una Nueva York de crisis del 29 mientras van editando esas obras obras que muchos hemos leído entonces también de alguna forma nos vamos familiarizando y decimos ay mirá esto lo sacó esto lo dejó bueno aparece por ahí Fitzgerald aparece por ahí Hemingway un Fitzgerald medio en decadencia porque luego de haber tenido como su gran éxito con el gran Gatsby después empieza a decaer este aparecen los viajes no digamos no Tom Wolf en Europa pero sí sí la mirada de Tom Wolf que viajó mucho a Europa y que decía que hubiera viajado más pero por un tema logístico de transporte no se podía la mirada de su llegada a Estados Unidos luego de ver Europa y en un momento muy crítico y además un escritor que pintó que ilustró que sacó una foto o una radiografía del Estados Unidos de ese momento del primer tercio del siglo XX por decirlo de alguna forma los años 20 30 bueno a ver es una película nueva novedosa con grandes actores muy bien actuada una interesante historia bien contada con una buena fotografía porque es muy lindo como te ilustra ese Estados Unidos de los años 30 de crisis así que yo la recomiendo la recomiendo mucho Genius es el título de la película y está en Netflix la pueden ver por ahí por pasión por las letras en español una posibilidad de cine en casa yo ahora quería invitarlos en realidad a salir de casa y de hecho a salir a correr pero en este caso por una buena causa porque este fin de semana aclaremos algo porque los oyentes no tienen por qué saberlo Javier Castro se ha convertido en un corredor cuasi profesional que no hay fin de semana que no intervenga por ahora llego hasta los 10 kilómetros pero ya sé que está convirtiéndose en semi-maratorista bueno sos un hijo de este tiempo porque a mucha gente en los últimos 5 o 6 años les ha ocurrido lo mismo además bajando tiempos en cada una de las presentaciones bueno pasa que empecé de cero bueno pero no te pongas humilde está muy buena felicitaciones por eso bueno gracias en realidad hay muchísima gente es un fenómeno todo un fenómeno que se ha venido desarrollando en los últimos años este de las carreras todos los fines de semana hay alguna gente le molesta por ejemplo que se hagan algunos cortes cada tanto en la rambla precisamente para hacer alguna de estas carreras en la rambla o en algunas otras zonas de Montevideo o del resto del país porque eso es lo otro sobre todo ahora en verano han habido una cantidad de carreras pero hay algunas que molestan nada y otras que molestan bastante bueno depende de donde vivas este fin de semana por ejemplo es una es una de esos fines de semana donde probablemente vaya a haber mucha molestia vaya a haber protestas porque sobre las 7 de la tarde aproximadamente se va a llevar a cabo una una carrera que se llama Corre Montevideo que que bueno que va precisamente a cortar buena parte de la rambla digamos de desde el parque Rodó casi hasta el hotel Carrasco más o menos así que bueno eso va a haber algunas dificultades ya se los advierto si pueden evitar transitar por ahí no si la otra senda si la otra senda la habilitan para las dos las dos direcciones no es un problema el problema es que además te cortan a las a mediodía para hacer la carrera y lo que pasa es que hay que armar todo lo que hay que armar bueno en fin este así que bueno los que corren que lo disfruten los que circulen en auto que traten de evitarlo que traten de evitarlo porque va a ser complicado de todos modos lo que yo quería recomendarles hoy es lo que ustedes están viendo ahora los que estén viendo ahora nos estén siguiendo por video es la Down 5K es una carrera que es la segunda vez que se organiza la segunda edición ustedes saben el próximo 21 de marzo se celebra en todo el mundo el día mundial del síndrome de Down y entonces la asociación Down del Uruguay organiza desde el año pasado una carrera en realidad es una correcaminata es una actividad más familiar exactamente una actividad completamente recreativa sin ningún ánimo de competencia ni mucho menos pero sí con la intención de generar conciencia de generar también un sentimiento digamos de apoyo a todo lo que se está trabajando digamos en ese sentido y de integración e inclusión exactamente entonces bueno se organiza esta carrera que son 5 kilómetros digamos un bollo para ti no bueno pero digamos que en el circuito habitual de las carreras es de las carreras cortas exactamente 5 kilómetros que obviamente no hace falta ni decirlo pero que no es obligación correr los 5 kilómetros uno puede correr lo que pueda y el resto lo camina o como quiera si tenés un hijo o un bebé en un carrito podés ir con tu carrito y acompañar hay cantidad de gente que lo hace así que quería invitarlos a esto entonces la Down 5K de hecho el eslogan digamos de la carrera es cada uno a su ritmo y eso me parece bien inclusivo esto es entonces el domingo 19 de marzo a las 10 y media de la mañana pasar por el circuito del Prado en este caso no en la Rambla sino en el circuito del Prado exactamente va a ser por el circuito del Prado por lo cual bueno también en un entorno también muy especial lindo en un domingo de mañana ojalá que con buen tiempo es un lindo lugar para ir aquellos que quieran participar de esta carrera obviamente también es una forma como decía de colaborar en Habitat hay un costo de una entrada de 300 pesos van ahí se inscriben y de paso después van a retirar los kits es decir la remera etcétera que siempre se usa para este tipo de actividades se retiran bueno en algunos locales de motociclo los que están por ejemplo en Malvin también aquí cerca aquí en el centro o en el mercado agrícola esos lugares también se puede ir a retirar estos kits para participar precisamente de esta carrera que como les decía es el domingo entonces de mañana a las 10 y media de la mañana en el circuito del Prado la Down 5K una carrera que creo que vale la pena de la que vale la pena participar no es la única actividad con la que se celebra este día internacional hay un concierto un recital una presentación de un programa muy interesante que significa bailar tangos por parte de jóvenes con síndrome de Down que trajeron una austríaca y un uruguayo que la han presentado en distintas partes del mundo y que en este caso ya lo han presentado en Punta Leste más de una oportunidad y que en este caso lo hacen Nelly Goitinho así que el mismo día así que los invito los invito a correr a correr por una por una buena causa en este caso creo que que vale la pena hay veces que se corre por malas causas bueno no no siempre se corre por una buena causa pero puede ser una causa trans puede ser ganar pero en este caso en general por ejemplo hablábamos recién la de mañana la de mañana por ejemplo que es en la rambla entre otras cosas obviamente yo que la voy a correr por ejemplo no la voy a correr por competir pero vayan a ver a Javier mañana por ejemplo es sudamericano de media maratón yo tengo otra invitación para hacerles pero de cualquier modo yo tengo otra invitación para hacerles para escribir la invitación a escribir cuentos con ballenas esa es la consigna que acabamos de lanzar esta mañana en la mesa de los viernes esa es la consigna del concurso de cuentos en perspectiva del mes de marzo cuentos con ballenas bien y se puede escribir de cualquier cosa prácticamente si nos atenemos a los comentarios que hicieron los integrantes del jurado hasta de ballenitas ¿no? puede ser de ballena literalmente o metafóricamente hablando parece que podemos encontrarle metáforas a la ballena parece que se puede hablar de de gran mamífero el ballena por ejemplo si le dicen a alguien así ¿y el ballenato? bueno eso es con B corta ojo ¿sí? ojo el ballenato o tú decís el ritmo colombiano ah bueno pero está el otro ballenato posible y si no también porque alguien podrá decir bueno no me di cuenta ¿no? bueno no el premio es especial esta vez es una talla en madera una ballena en una talla en madera del artista plástico José Luis Curcio Pepe Corvina y están los premios habituales ustedes saben tienen plazo para presentar los cuentos hasta el viernes de la semana próxima a las 7 de la mañana y la casilla es cuentos arroba en perspectiva punto net en el fin de semana pueden dedicarse a eso bueno ¿sí? Jugi ¿estás para escribir cuentos? no sé creo que la última vez que escribí un cuento estaba en en el colegio y me fue muy bien bueno creo que me saqué sote pero hace como 25 años yo debo confesar que en todos los temas hasta ahora se me ha ocurrido un cuento y este la ballena me tiene totalmente desconcertada no sé por dónde empezar señoras y señores nos reencontramos el lunes sí a las 7 de la mañana hasta el lunes los estaremos saludando con la invitación que ustedes ya conocen para observar el Uruguay y el mundo en perspectiva y el mundo se nos ha ocurrido un poco y el mundo se nos ha ocurrido un poco